Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ver como utilizar combos dependientes Yo aquí ya me di la tarea de maquetar algo Esta maquetación la hice con un framework que se llama Bulma Les voy a dejar ahí el link en la descripción Es un framework CSS que ya te provee ahí bastantes cosas ya prediseñadas Ya nada más para que tú heredes las clases y puedas utilizarlas Entonces utilicé este framework, hay muchos otros obviamente Es algo similar a Bootstrap esto Solamente ya le pasas la clase que te dice aquí Y pues ya va dándote el diseño, el posicionamiento y todo lo que tú requieras Entonces aquí lo que vamos a estar viendo en este proyecto es Cómo poder cargar combos dependientes Es decir, por ejemplo en este ejemplo vamos a utilizar un ejemplo de cursos En donde yo seleccione el curso aquí en el select y dependiendo del curso te va a cargar el temario Que es este que está abajo Y a su vez si yo le doy click en alguno de los temas pues me va a mandar lo que son las descripciones Todo esto lo vamos a hacer mediante Ajax Lo vamos a traer todos los datos desde el servidor Yo ya aquí ya, bueno aquí está todo el HTML Cosas importantes a destacar de aquí pues es que tenemos nuestro select Que es el que en donde vamos a cargar los cursos Aquí esto es estático, o sea solamente lo puse yo para ilustrar Cómo es que va a funcionar También tenemos una lista de lo que son los temas También lo hice estático Entonces lo voy a borrar Y pusimos lo que son una cajita de detalles Que es la que nos va a servir para cargar toda la que es la descripción Aquí ya linkeé el javascript Y tengo documentos aquí para hacer lo que es el servidor Un documento PHP Un documento donde vamos a estar trabajando hoy que son los scripts Y bueno ya es todo Prácticamente aquí lo que vamos a estar utilizando Pues es esta función que ya había enseñado en el video anterior De cómo hacerla Para estar por tema de tiempo pues vamos a utilizarlas Por el tema de que bueno ya aquí ya me evito estar instanciando el objeto Para hacer A y etc Si tú no has visto cómo se construyeron estas funciones Te voy a dejar igual el link para que puedas ver cómo construirlas y usarlas Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser cargar este combo para que carguen los cursos en este caso Aquí ya bueno teniendo estas funciones ya las descomente Ya las puedo usar Entonces vamos a utilizar primero un evento Para que cuando el DOM cargue Bueno se ejecute un evento cuando el DOM cargue Entonces aquí va a ser document.adevenListener Y agregamos lo que es el evento En este caso el evento se llama DOM content Así se llama Entonces le pasamos su función Para que ejecute el callback Entonces aquí ya lo que vamos a hacer pues es cargar Vamos a verificar que esté bien Y primero no sé una alerta en la pantalla Funcionando Entonces verificamos aquí Podemos ver que ya se encuentra funcionando Aquí lo que vamos a hacer primero pues es Mandar a llamar el método AJAX Para extraer lo que son los cursos Vamos a utilizar la función que ya habíamos hecho Entonces la definimos Le pasamos lo que es el método En este caso va a ser el método GET Le pasamos lo que es el PAT Que es server.php Que es a donde va a recoger esos datos O donde va a ser la petición Le pasamos datos En este caso como es una petición GET No requiere datos Y por último le pasamos lo que es el callback Que es Vamos a utilizar callback No una función que se llama Funcion Vamos a ponerle Y abrimos esto Le pasamos su parámetro Para recibir los datos Ok Ya toda la función se va a hacer cargo De regresarte esos datos Por medio del callback Entonces cabeceras Pues lo utilizamos Lo dejamos en blanco Ya teniendo esta función Escrita aquí Vamos a A programar lo que es el PHP Yo no voy a utilizar Una base de datos como tal Voy a estar utilizando Arrays En PHP Para simular Pero obviamente Ya si tu quisieras Tener Tus cursos Obviamente Recolectados de una base de datos Y todos Todos empaquetados Ahí Pues ya tendrías tu que Extraer los datos De tu base Y bueno ya Convertirlos en Array Y ya es Mandarlos como JSON En este caso Entonces vamos a simular Como si fuera Un paquete de datos Entonces vamos a hacerle aquí Cursos Igual Array Y dentro de ese Array Vamos a tener Otro Array Va a ser un arreglo De tipo bidimensional En donde tengamos Aquí En donde tengamos lo que es Un identificador Del curso Vamos a ponerle uno Le ponemos Un nombre El curso En este caso aquí Por ejemplo Vamos a ponerle Javascript Y vamos a hacer Unos Tres cursos más Entonces Copiamos esto Y lo pegamos aquí Y ya Ponemos Dos Tres Y en este va a ser No se Un curso de PHP Y acá Un curso de CSS Ok Entonces Aquí ya tenemos Lo que es nuestro Paquete de datos Aquí son comas Para separar los Arrays Y lo que falta Pues nada más Es imprimir En este caso Vamos a Utilizar el JSON Encode Para poder Convertir los datos A JSON Y enviarlos Entonces Ponemos Cursos Y listo Ahora Lo que tenemos que hacer Es agarrar Esos datos Ya del lado del cliente Ya tenemos aquí Nuestro Vajax Funcionando Entonces Verificar Que esto sea verdad Pues imprimimos Por consola Los datos Que llegan A ver si están llegando Abrimos el inspector De elementos De Chrome Y bueno Ya pueden ver Que ya están aquí Los datos Directamente Del servidor Entonces Entonces aquí ya Vamos a convertirlos A JSON Pueden Delevar JSON Es igual a JSON.parse Y le pasamos Los datos Ya tenemos Un objeto JSON Bueno Aquí Vamos a poner Log Para ver Ya tenemos Ya tenemos El objeto JSON Y ahora Necesitamos Extraer Esos valores Del objeto JSON Y poderlos Imprimir En lo que es El select Para hacer eso Pues vamos a utilizar Un template De ECMAScript 6 Aquí ponemos Las comillas Clásicas Del template Declaramos Un template Vacío Y vamos a utilizar Un for Off Para poder Iterar La colección De datos Aquí Vamos a pasar Como primer Parámetro Bueno Una variable Que nos sirva Para iterar Esos datos Y como segundo Parámetro Le pasamos A JSON Entonces Aquí Vamos a ir Construyendo El template Mandamos A llamar A la variable Template Y Vamos a Concatenar Cada que Cicle Concatenamos Un nuevo Option El cual Ya va a estar Preparado Con los datos En este caso Aquí podemos Ponerle Vamos a poner La etiqueta Option Que es la que Va a contener El template Y ese option Pues tiene Un value Que es El que va a tener El identificador Que viene Del paquete De datos Y tiene El nombre Aquí Para ponerlo En los templates Pues tenemos Que utilizar La variable De escape De signo De pesos Las llaves Y meter Lo que es En este caso Lo que es La variable Entonces ponemos Id Que como pueden Darse cuenta Aquí en server La manejamos Como id Y otra llave Que se llama Nombre Entonces Simplemente Las mandamos A llamar De esta forma Entonces aquí Ponemos Y punto Ok Y punto Nombre Y prácticamente Así quedaría Nuestro template Aquí Bueno Necesitamos Obtener Lo que es El Select Para poder Hacer Incrustar Ese template En ese Select Entonces Checamos Aquí Nuestro Select Que identificador Tiene Nos damos Cuenta Que Tiene La id Cursos Es este Que está Aquí Entonces Ponemos Utilizamos La función Que reutilizamos Del tutorial Pasado Que es Nada más Pasar a lo que es El Selector Que es Cursos Y le ponemos Un inner HTML Para que Incruste Lo que es El template Entonces Nada más Le asignamos El template Y bueno Vamos a borrar Este Perdón El de arriba Este Console.log Ya nos va a servir Y bueno Ya como podemos ver Ya está cargando Lo que es El template Ya se encuentran Aquí los cursos De Disponibles Aquí nosotros Podemos Podemos Agregar Más cursos Obviamente Desde el servidor Digamos Que creas Otro curso Que se llame No se Wordpress Y pues Automáticamente Ya se Se vendría A cargar Aquí en el Select Entonces Hasta aquí Ya están cargados Nuestros cursos Ahora Pues falta Cargar Los temarios Y los detalles Con relación A eso Entonces Aquí Bueno Solamente En este tutorial Vamos a ver Esto Pero vamos A adelantar Un poco Aquí A poner Un controlador Vamos a simular La acción De un controlador Para no estar Utilizando Dos archivos O tres archivos De php Un controlador Pues como su nombre Lo dice Es Direccionarte Hacia donde A la acción Que se requiera En este caso Aquí vamos a necesitar Varias acciones Para cargar Lo que son Los temarios Y para cargar Las descripciones Entonces Tenemos que Tomar La variable Enviar una variable Con en este caso La acción Del controlador Va a ser algo Muy simulado Obviamente No vamos a hacer Algo más complejo Deberíamos Hacer un switch Con ciertas opciones Que son Las funciones Que va a ejecutar Dependiendo De la variable Que llegue Aquí por ejemplo Nosotros Como estamos cargando Haciendo un evento Para que cuando Cargue el doom Ejecute esta función Hayaxi Carga ese Ese Sle Que es el único Que nos interesa Pues ya después Podemos Vamos a utilizar Otros métodos Ajax Para que carguen También los temarios Para eso Pues necesitaremos Un controlador En este caso Vamos a A necesitar Una variable Que es la que Obtenga esos datos Vamos a poner Aquí por ejemplo Este Controlador Le vamos a dar Igual A un método De tipo Get Así se Obtienen las variables En php por get Y aquí Le ponemos Controller Ok Que es la variable Que va a llegar Esto lo vamos A ver después Pero bueno Prácticamente Es la que va A verificar Aquí por ejemplo Podemos Ponerle Aquí Vamos a hacer Un case De hecho Esto lo vamos A meter aquí Podemos poner Aquí este Inicio Y dentro De esto Pues ya metemos Lo que es Lo que queremos Que haga Aquí por ejemplo Le ponemos Que cuando llegue En este caso Aquí el controlador Inicio Pues se va a ejecutar Lo que está Adentro Entonces Aquí solamente Quedaría Por enviar Ese tipo De controlador Que para enviarlo Pues es muy fácil Utilizamos Lo que son Las Lo que es El paso De variables Por get De la url Que se hace Con un Ansperl Y aquí ponemos Un identificador En este caso Va a ser Como el Como el Id Que en este caso Sería controller Aquí le ponemos Controller Y ponemos Un valor Que en este caso Va a ser Inicio Ok Aquí es con Doble L Entonces Se va a Redirigir Va a dirigir Esta sección Y le va a pasar La variable Entonces Aquí ya teniendo La variable Ya debería De imprimir Aquí hay un error Dice que no has Encontrado Ok Estamos Mal Es con un signo De Lo olvidaba Era con un signo De cierre De interrogación Se pasan Lo que son Los valores Entonces Aquí Bueno Ya está funcionando Obviamente Nuestro controlador Si aquí pusiéramos Digamos Otro case Digamos Que duplicamos Esto Ponemos Otro case Pues aquí Podríamos Ejecutar Otra función Del controlador Por ejemplo Aquí No sé Vamos a poner Ejemplo fin Digamos Y que Simplemente Diga Echo Hola mundo Entonces Si nosotros Enviáramos Ese fin Aquí Aquí como Controller Fin Pues ejecutaría Esa función Aquí Podemos Darnos cuenta En lo que es El network La pestaña Network Y vemos Y vemos Que se está Enviando Hola mundo Ok Entonces Prácticamente Ese es lo que Hasta aquí Vamos a dejar Este tutorial En el siguiente Vamos a ver Ya como cargar Lo que son Los contenidos Aquí Vamos a ponerlo De nuevo inicio Y este Pues lo borramos Nos va a ser Entonces En el siguiente Video Vamos a ver Como cargar Ya lo que son Los temarios Y bueno Hasta aquí Sería todo Voy a estar Subiendo El código A github Aquí Bueno Si ustedes Se preguntan Esto De node Modules Esto lo utilice Con npm Para Cargar Bueno Que me descargara Lo que es la La librería De ccs Que se llama Bulma Y bueno Aquí ya simplemente Yo la linke Aquí mediante El index Y pues es Todo Entonces Ya si Si tú Llegaras A descargar El código Desde github Pues simplemente Tendrías que leer Con npm Package Que es el que Te genera Con sus Dependencias Que aquí Pues nada más Es una Y ya te cargaría Automáticamente Lo que son Todos los Las librerías Las dependencias Como aquí es una Pues nada más Te va a cargar La carpeta Entonces Así es como Deberías descargarlo Y ponerlo a funcionar Pues por mi parte Ha sido todo Y nos vemos En el siguiente video Chao